El Teatro Isauro Martínez, el cual es considerado el segundo más bello del país, fue inaugurado por el empresario Don Isauro Martínez. Don Isauro Martínez, quien era de origen zacatecano, tenía una visión muy ambiciosa hacia los proyectos grandes. Trabajó en una empresa alemana enfocada en la ferretería durante varios años. Tiempo después decidió crear sus propios negocios enfocándose en la rama del espectáculo. Don Isauro ganó experiencia proyectando películas y gracias a ese tiempo, después pudo cumplir su sueño de crear su propia compañía cinematográfica dentro de la región de La Laguna. Don Isauro tenía el objetivo de crear un teatro de calidad y con características muy especiales. Es por esta razón que para la construcción del teatro se mezclaron tres estilos, neogótico, bizantino y morisco. La construcción del Teatro Isauro Martínez empezó en 1928 con el objetivo de hacer un teatro en donde fuera posible proyectar tanto películas como para crear espectáculos teatrales. El teatro fue diseñado por el constructor Abel Blas Cortinas y decorado por el pintor español Salvador Tarazona. El Teatro Isauro Martínez fue inaugurado el 7 de marzo de 1930. Rápidamente el teatro se convirtió en un lugar icónico dentro de La Laguna gracias a su hermosa fachada. En la fachada de interiores del teatro se puede observar el dominante corriente art deco con los estilos árabe y eclíctico en general. Destaca un rosetón frontal con gran vidriera contenido en un inmenso arco morisco. La decoración plástica de la sala de conciertos y de su plafón, obra de Tarazona. Las impactantes pinturas morales a ambos de los lados del prosenio son el mayor foco de interés. Contienen escenas de exotismo, exuberancia, imaginación, fantasía, delirio, decadencia y lujo que parecen escadas de las mil y una noches. Dentro del teatro se realizaban algunas obras, espectáculos y películas muy importantes del país. Funcionó como teatro y sala cinematográfica hasta 1945, que pasó a ser parte de las empresas de William Jenkins y a funcionar solo como cine. El teatro fue renombrado y ahora pasaba solamente a llamarse Cine Martínez. La ausencia de las obras de teatro fue lo que provocó que el teatro poco a poco fue olvidado. En 1975 empezaba a correrse el rumor sobre que el Cine Martínez sería demolido por la crisis que había. Fue entonces que aparecieron tres jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sus nombres eran Sigfrido Macías, José Medrano y Alejandro Maynes. Ellos dedicaron sus esfuerzos para evitar la demolición del teatro ya que eran conscientes de su valor como monumento urbano histórico. Gracias a estos jóvenes que lograron llamar la atención, el presidente de la república adquirió el trato para posteriormente en 1979 entregarlo al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sin la ayuda de estos jóvenes, probablemente el teatro no seguiría en pie a día de hoy. En 1980, el gobierno federal mandó restaurar el teatro. Esta restauración fue realizada por el maestro José Méndez para posteriormente ser reinaugurado en el 18 de septiembre de 1989. Actualmente el teatro cuenta con una galería de arte y un área didáctica para talleres artísticos y se llevan a cabo obras de teatro, ópera, música, danza, variedad, espectáculos infantiles, festivales, conferencias y exposiciones de artes visuales. Estamos muy orgullosos de poseer una grandiosa obra de arte como lo es el Teatro Isoro Martínez, dentro de la Laguna, y consideramos que todas estas obras que nos representan deben ser cuidadas y valoradas como lo que son. Muchas gracias.